Abordamos ya el cuarto punto, que trata sobre la obra del Espíritu en la defensa de la verdad. La cuarta forma en que el Espíritu Santo muestra su autoridad en el creyente individual es en la defensa de la verdad. Ahora bien, esto nos preocupa mucho en la actualidad y con toda la razón. En Judas capítulo 3 se nos dice que debemos contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pero ¿cómo hemos de hacerlo? Tendemos a hacerlo en términos apologéticos. Vuelvo a repetir que no estoy condenando o desestimando la apologética. Creo que la apologética tiene su lugar, pero estoy convencido de que le estamos atribuyendo una importancia excesiva. Y son demasiados los libros que defienden nuestra fe de tal forma. Intentamos razonar, mostrar nuestros conocimientos y llegar a un consenso. Pero todo eso no parece servir de mucho. No parecemos estar causando una gran impresión a nuestros oponentes. ¿Cómo pues ha de defenderse la verdad? En Hechos 6 vemos a Esteban en esta misma posición. Y esto es lo que leemos en los versículos 9 y 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El secreto de Esteban residía en que estaba lleno de sabiduría, de fe y de poder, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Gracias a eso podía enfrentarse a estos disputadores de tal forma que eran incapaces de resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esa es la manera de defender la fe y reivindicar la verdad. Consideremos algunos ejemplos de este mismo método. El apóstol Pablo tenía muchos adversarios en Corinto que hacían comentarios despreciativos con respecto a él. Intentaban ridiculizarlo. Decían, su presencia corporal es débil y su palabra menospreciable. Me temo que el apóstol Pablo no sería un evangelista popular hoy en día. No parece que su aspecto fuera demasiado atractivo. Se nos dice que era un hombre de corta estatura, calvo y con una nariz aguileña, y que tenía una espantosa inflamación ocular, una oftalmia, que le confería un aspecto bastante desagradable. Esa era la clase de cosas que estaban diciendo de él. Y el apóstol les escribe como sigue. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 19 y 20. Lo que importa, dice, no es el entendimiento o las palabras, es la autoridad, el poder del Espíritu Santo. El apóstol dice algo muy parecido a la misma iglesia en 2 Corintios 10, versículos 3 al 5, donde lo expresa de esta forma. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es el método. Está en la carne. Anda en la carne, pero no milita según la carne. Tiene otra autoridad, otro poder. Lo que tenía era el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Está dispuesto a enfrentarse al mundo entero y puede destruir todas las autoridades, las fortalezas y los dominios. Sin duda es importante que seamos conscientes de que seguimos teniendo la única autoridad. Podemos presentar nuestras pequeñas autoridades y el mundo presentará las suyas. Simplemente se trata de una autoridad contra otra. Nos pasamos el tiempo hablando de autoridades y descubriendo este detalle y ese oto. En ocasiones leemos en el periódico que cierta persona se ha convertido. Y quizá pensemos que esto producirá una gran impresión pública. Pero la situación esencial no ha cambiado. La única autoridad que nos servirá de algo en estas cuestiones es la autoridad del Espíritu Santo. Punto 5. La obra del Espíritu en la evangelización. Eso me lleva a la cuestión más práctica de todas. La autoridad del Espíritu Santo en la evangelización y en el testimonio. Aquí estamos considerando las tareas de llevar la verdad al mundo, a quienes no son creyentes. Recuerdo que en cierta ocasión leí una frase en un artículo firmado por alguien que había escuchado a dos oradores en una reunión. Se trataba de una reunión política, no religiosa, pero lo que se decía de aquellos dos oradores me llegó como una convicción procedente del Espíritu Santo. Decía que al escuchar a ambos sintió que esta era la principal diferencia entre ellos. El primero había hablado con la brillantez de un abogado, el segundo había hablado como un testigo. Y yo me pregunté a mí mismo, ¿cuál de ellos soy? ¿Soy un abogado de estas cosas o un testigo? Es posible ser un abogado del cristianismo sin ser cristiano. Si uno es inteligente y tiene la formación adecuada, puede entender las Escrituras en un sentido y presentarlas a los demás. Se pueden presentar todos los argumentos, se puede hacer el alegato de una especie de filosofía cristiana. Y quizá suene maravilloso, pero puede que uno sea ajeno a la verdadera experiencia durante todo el tiempo. Podemos hablar de algo que no conocemos en realidad, de alguien a quien no hemos conocido. Somos simples abogados, puede que hasta abogados brillantes. Pero adviértase lo que el Señor dijo a los apóstoles. Vosotros pues, sois mis testigos. Desarroblemos esto juntos entonces. Lo que el Espíritu Santo hace con su autoridad es convertirnos en testigos. Ya he mostrado como nuestro Señor mismo necesitaba esta autoridad para poder predicar, llevar a cabo sus portentosas obras y ejercer su ministerio. Lo mismo se puede decir de sus discípulos. Después de la resurrección, justo antes de la ascensión, nuestro Señor vino a estos hombres que le habían acompañado durante tres años y les dijo, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1 versículo 8. ¿Comprendemos el significado pleno de eso? Aquellos hombres habían estado con él durante tres años. Le conocían íntimamente. Habían escuchado sus sermones. Habían visto sus milagros. Habían estado ante él cuando murió en la cruz. Le habían visto sepultado. Sabían que había resucitado de entre los muertos. Les había hablado. Y había comido pescado asado y miel con ellos. Se habían relacionado con él durante los 40 días. Y él les había enseñado e instruido acerca de sí mismo. Si alguna vez ha habido hombres en posición de dar testimonio de la resurrección y de todos los hechos de nuestro Señor, fueron estos discípulos. Y sin embargo, lo que nuestro Señor les dijo es que serían completamente incapaces de hacer tal cosa hasta haber sido bautizados con el Espíritu Santo. Ni siquiera ellos podían dar testimonio de él y de sus obras. Acerca de quién era y de lo que había hecho. Hasta haber recibido el poder. No basta con el conocimiento de los hechos. Para poder dar testimonio eficazmente es preciso tener este poder del Espíritu Santo en primera instancia. Los discípulos recibieron ese poder el día de Pentecostés. El resultado fue, por supuesto, que Pedro comenzó a predicar de inmediato con valentía, autoridad y poder, y 3.000 personas se convirtieron. En Hechos 4 leemos que las autoridades eran incapaces de cuestionar la valentía con que Pedro y Juan testificaban de la resurrección y decían estas cosas. No era más que una manifestación del Espíritu Santo. El mismo Pedro, que tan nervioso y aprensivo se había mostrado, ciertamente había sido tan cobarde como para asustado de perder la vida negar a su propio Señor, su mayor amigo y benefactor. Se yergue ahora con valentía dispuesto a enfrentarse al mundo entero y a todos los demonios del infierno y proclama a este Jesús, a quien tan recientemente había negado, diciendo, no le conozco, no soy de él. ¿Qué es esto? Es la autoridad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo manifestando su autoridad de una forma extraordinaria. Más adelante leemos que después de que estos hombres fueran arrestados y puestos en libertad nuevamente, se reunieron y celebraron una reunión de oración. Hechos 4, del 23 al 33. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Dios. Esa es su autoridad. Cuando desciende sobre una reunión, no solo se apodera de los hombres, puede llegar a sacudir las paredes y los edificios. Por otro lado, en Hechos 4, 33, vemos que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cuál era el secreto de su poder? ¿Qué eran capaces de argumentar? ¿La posibilidad física de la resurrección? ¿Qué podían reconciliar lo milagroso con lo científico? De ninguna manera. Lo irresistible era la autoridad y el poder del Espíritu Santo que convertía a estos hombres en testigos vivientes y abundante gracia era sobre todos ellos. Si seguimos leyendo Hechos de los Apóstoles, veremos que sucede exactamente lo mismo en el tremendo ministerio del apóstol Pablo. En cierta ocasión, cuando Pablo estaba predicando, halló la resistencia de un hombre llamado el Ima, el Mago. ¿Qué sucedió? Entonces, Saulo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él, los ojos, dijo, ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos o restos del Señor? Ahora, pues, sé aquí. La mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando al alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Bueno, Hechos 13, 9. Esa es la autoridad que da el Espíritu Santo al siervo de Dios. Hay ciertas afirmaciones específicas de la Escritura que definen esto muy claramente. Pensemos, por ejemplo, en 1 Corintios 2. Soy de la opinión de que, para los evangélicos de hoy, este capítulo es, en muchos sentidos, el más importante de toda la Biblia. Consideremos a este gigante, Pablo, que tenía una de las mentes más grandes que haya conocido el mundo. De eso no cabe duda alguna. Se mire por donde se mire. Y, sin embargo, Pablo nos dice que fue a Corinto con debilidad y mucho temor y temblor. Nos saltó a una tarima irradiando autoridad, confianza y seguridad en sí mismo. Y no hizo un par de chistes para ganarse a la congregación. No estaba completamente cómodo con el público en el bolsillo. Con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Por qué? Porque Pablo era consciente de sus limitaciones. Sabía lo que no podía hacer y estaba aterrado. Temblaba porque, de alguna manera, él o su personalidad pudieran llegar a interponerse entre esas almas y este tremendo mensaje que se le había encomendado. No se revistió de cosas que les atajeran. Hizo justo lo contrario. Se propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No solo eso dice. Si mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tanto en su estilo como en su contenido, se negó a complacer al gusto del público. Y el resultado fue que, cuando habló, a pesar de que algunos tacharon sus palabras de menospreciable, había poder y los hombres y las mujeres fueron convencidos y convertidos. Se hicieron cristianos y pasaron a formar parte de la iglesia. ¿Cuál es el secreto? La demostración del espíritu y de poder. Era esa autoridad del Espíritu Santo en 1 Tesalonicenses 1.5. El apóstol lo expresa de esta forma. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y su plena certidumbre. Creo que la certidumbre no solo era de quienes creyeron, sino también de Pablo. No fueron meras palabras humanas. No escucharon una mera exposición humana. No planteó alguna filosofía novedosa y extraña. Fue la palabra de Dios la que vino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. El apóstol Pedro dice exactamente lo mismo en 1 Pedro 1.12. Habla de las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fue por el Espíritu Santo enviado del cielo, como se predicó el evangelio con certidumbre y con visión, con autoridad y con poder. Sin duda, esta es nuestra mayor necesidad en el presente. Leamos la historia pasada en los grandes avivamientos de la iglesia y veremos que este poder y esta autoridad del Espíritu Santo siempre están presentes. En el siglo XVIII, Estados Unidos, Inglaterra, Gales y Escocia presenciaron un gran avivamiento evangélico. Uno de quienes lo encabezaron en Gales fue un hombre llamado Howell Harris. Si leemos sus diarios, veremos que dice una y otra vez cómo está. He llegado a tal y tal sitio he predicado. He sentido la vieja autoridad. Luego, en otra ocasión, dice que, cuando predicó en cierto lugar, no hubo autoridad. Le entristecía y se sentía desdichado. Se postaba ante Dios, hacía un examen de conciencia y confesaba su pecado y buscaba recuperar la autoridad. No se daba por satisfecho hasta percibir la autoridad. Siempre era el mismo mensaje. Pero eso no bastaba sin la autoridad. Sabía que, en un sentido, la predicación es inútil sin la autoridad. Uno no puede leer los diarios de Whitefield y de Wesley sin ver justamente eso. Recuerdo haber leído en los diarios de Whitefield una afirmación de lo sucedido, mientras predicaba en Cheltenham. Así es como lo expresa. El Señor descendió sobre nosotros. La autoridad. El Rey clamó entre nosotros. Dice en otra ocasión. Y John Wesley expresa constantemente la misma idea. Esa fue la esencia de su experiencia en la reunión de la calle Aldersgate, en Londres, donde sintió una extraña calidez en su corazón. Fue a partir de este momento cuando tuvo la autoridad, con el resultado de que su ministerio fue transformado por completo. Jonathan Edwards experimentó exactamente lo mismo. Dwight L. Moody también, en un caso especial en este sentido. Moody recibió su autoridad después de la experiencia que tuvo caminando por Wall Street en Nueva York, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él. Predicó los mismos sermones que antes, pero sufrieron una transformación. ¿Por qué? Ahora tenía la autoridad del Espíritu. Es inconfundible. Recuerdo haber leído, por otro lado, el diario de Whitfield, con respecto a su primera visita a Massachusetts, cuando conoció al piadoso Jonathan Edwards. Whitfield comenta que jamás olvidaría como cuando tuvo el privilegio de subir al pulpito y predicar. Advirtió que Jonathan Edwards le escuchaba con los ojos anegados de lágrimas y una sonrisa celestial en el rostro. ¿A qué se debió? No fue meramente la predicación de Whitfield, a pesar de que fuera un orador incomparable. Jonathan Edwards estaba experimentando la autoridad del Espíritu Santo. Él mismo la había conocido. Podía verla en su hermano y compañero en el ministerio de Dios, y se regocijaba por ello. Es algo maravilloso cuando un predicador puede disfrutar de la predicación de otro hombre, tanto como la suya propia. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso por él. Permítaseme concluir este apartado con otra historia más. Había un viejo predicador en Gales, hará unos 150 años, que fue invitado a predicar en unas jornadas que se iban a celebrar en una pequeña ciudad. La congregación ya estaba reunida, pero el predicador no había llegado aún. El ministro del lugar y otros ancianos enviaron a una criada a la casa donde el predicador se alojaba, para decirle que todo estaba listo y que le esperaban. La muchacha volvió y dijo, no quería molestarle, estaba hablando con alguien. Eso es de lo más extraño, os respondieron, porque todo el mundo está aquí. Vuelva y dígale que lleva retraso y que tiene que venir. La muchacha se marchó de nuevo para luego regresar y decir, está hablando con alguien. ¿Cómo lo sabe? Preguntaron. Le oí decir a esta persona que está con él, no iré a predicar a esas personas si no vienes conmigo. No hay ningún problema, respondieron los ministros. Mejor será que esperemos. El viejo predicador sabía que no tenía mucho sentido ir a predicar, a menos que tuviera la certeza de que el Espíritu Santo iba con él, y le daría autoridad y poder. Era lo suficientemente sabio y tenía el suficiente discernimiento espiritual, como para negarse a predicar hasta saber que tenía esta autoridad, y que el Espíritu Santo le acompañaría y hablaría por medio de él. Como quiera que sea, tú y yo a menudo predicamos sin él, y toda nuestra inteligencia y nuestra cultura, toda nuestra ciencia y nuestra apologética, nos llevan a nada, porque carecemos de la autoridad del Espíritu Santo. En último lugar, consideremos la autoridad del Espíritu Santo en la Iglesia. Obviamente volvemos a enfrentarnos a un tema muy amplio. Solo puedo bosquejar las consideraciones más importantes. Concede dones a la Iglesia. Leamos 1 Corintios 12 y veremos que lo hace, de una manera soberana. Lo hace según su voluntad y su entendimiento. No podemos dictarle. No debemos decir, pues, es hora de que la Iglesia comience a pedir el don de la sanidad, o de los milagros, o de otra cosa. No pedimos. Él da. Dispensa según su voluntad soberana. En el capítulo anterior hicimos referencia a la formación del canon, y vimos que fue claramente guiado por el Espíritu. Ahora deseo considerar, de forma especial, la autoridad del Espíritu Santo en la Iglesia, tal como se manifiesta y se revela en los avivamientos religiosos. Debemos mostrarnos sumamente cuidadosos al tratar esta cuestión, pero sí considero una gran lástima que un maravilloso hombre de Dios, Charles G. Finney, que fue tan poderosamente utilizado, introdujera la idea de que los hombres pueden disponer y organizar un avivamiento. Lo considero algo profundamente lamentable, porque creo que introduce un elemento de confusión, y lleva a hablar de las campañas de evangelización, en términos de avivamientos, y de la celebración de un avivamiento. No se puede anunciar la celebración de un avivamiento. Es una inexactitud lingüística, y resulta terriblemente engañoso. Creo que hasta puede llegar a apagar el espíritu. Los hombres nunca pueden llegar a disponer u organizar un avivamiento. Un avivamiento es el resultado de la acción directa del Espíritu Santo, con autoridad y poder. Un avivamiento no significa simplemente predicar el Evangelio, con el resultado de que un cierto número de personas se conviertan. Un avivamiento significa que el Espíritu Santo desciende sobre una iglesia, una comunidad o una zona con poder y fuerza. Hasta haciéndolas caer por tierra físicamente. Conduce a arrepentimientos angustiosos, y a anhelar a Cristo, la paz y la salvación. Eso es lo que significa un avivamiento. Tal como acabo de decir, hubo un avivamiento genuino en el siglo XVIII. Jonathan Edwards subió al púlpito con su manuscrito en la mano. Mientras leía el sermón, las personas caían literalmente presas de una terrible convicción de pecado y de su estado de perdición. Clamaban. En tiempos de avivamiento se ve a las personas por los caminos y las calles de madrugada clamando por alcanzar la paz con Dios. Llamarán a la puerta del ministro y le preguntarán ¿No puede proporcionarme algún alivio? Tiene una convicción de pecado y se ven como pecadores ante un Dios santo y poderoso. Les aterra el infierno. El avivamiento siempre se caracteriza por esas cosas. En los avivamientos, muchas veces, las personas se convierten antes siquiera de llegar a la reunión mientras se encuentran de camino. El Espíritu Santo desciende sobre ellos. Los hombres que trabajan en el campo se sienten súbitamente obligados a caer de rodillas y clamar a Dios y pedirle misericordia. Eso es el avivamiento. El Espíritu de Dios es derramado en abundancia y desciende con autoridad y con poder. No hay nada que muestre de tal forma la autoridad del Espíritu Santo como esos acontecimientos. La larga historia de la iglesia se puede presentar en forma de gráfica. Comienza en Pentecostés, en lo que podría describirse como un tremendo avivamiento. Después de un periodo, recordemos que parecía que el poder hubiera desaparecido y que la iglesia entró en declive. El diablo y el mundo la atacaban y todo parecía perdido. La iglesia carecía de todo poder y autoridad. Los hombres se encontraban en un estado de desesperación. Súbitamente, Dios derrama su espíritu de nuevo. Se produce un tremendo avivamiento y la iglesia es elevada una vez más hasta la cima de la curva. Así es como se ha desarrollado la historia de la iglesia. No se ha mantenido en un nivel estable. Quizá ese sería nuestro deseo, pero jamás ha sido así. Siempre ha habido altibajos y los momentos altos han sido los avivamientos, el derramamiento del Espíritu. Ese es el término que se utiliza en hechos y en todas partes. En esos tremendos derramamientos, los hombres han atestiguado que han aprendido más de Dios y del Señor Jesucristo durante una reunión del avivamiento que durante toda una vida de estudio de la Biblia y de lecturas teológicas. Paralelamente, hombres y mujeres que hasta entonces habían pertenecido al mundo y que jamás habían oído del Evangelio anteriormente, parecían llegar a esa misma posición de forma inmediata. Esto es algo de lo más maravilloso. En Salmos hallamos esta afirmación. El que mora en los cielos se reirá. Salmos 2, 4. Y soy de la opinión de que en ocasiones Dios se ríe de la iglesia. Nos ve adelantar las manos con la intención de sujetar el arca. Pensamos que nosotros solos podemos hacerlo y nos sentimos muy preocupados. Pronunciamos conferencias y proponemos ideas. Y sin embargo, eso queda en nada. Luego, cuando estamos completamente agotados después de todas las grandes campañas y conferencias y de toda nuestra excelente organización y después de haber gastado todo nuestro dinero y de que todo haya ido de mal en peor, Dios derrama su espíritu repentina e inesperadamente en el último lugar que hubiésemos imaginado y por medio de la última persona en quien habríamos pensado. Entonces, la iglesia se eleva a un nuevo periodo de gloria, de poder y de influencia. Los hombres y las mujeres se convierten de manera multitudinaria y tienen nuevamente sobre sí el poder de la verdad. El Espíritu Santo manifiesta su autoridad en la iglesia en el avivamiento. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Prosigamos con nuestros esfuerzos prácticos y con nuestro estudio, pero lejos esté de nosotros confiar en ellos. Pertrechémonos lo mejor que podamos. Jamás llegaremos a ser tan capaces y cultos como el apóstol Pablo, Agustín, Lutero o Calvino. Eran hombres de gran cultura y poderosos intelectos. Esa es la clase de hombre que Dios parece utilizar cuando lleva a cabo sus mayores obras en la historia de la iglesia. Como quiera que sea, intentemos aumentar nuestros conocimientos y equipémonos tan perfectamente como nos sea posible. Pero en el nombre de Dios no nos quedemos en eso. Comprendamos que ni siquiera eso tendrá valor alguno si carece de la autoridad y del poder del Espíritu. Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Primera de Corintios 13.1 Da lo mismo quien sea o lo que haga. No me servirá de nada. Solo la autoridad del Espíritu es eficaz. Ahora bien, esto es lo que me entristece. Rara vez oigo orar hoy día por el avivamiento, aún entre los evangélicos. ¿Por qué oran? Oran por sus propios esfuerzos organizativos, ya sea en su país o en el extranjero. Eso es lo que sucede en una reunión de oración normal. Antes que nada, examinemos los datos. Dice el encargado de presidir la reunión. Tras haberlos oído, añade, oremos por ello. Ya conocemos los hechos. Oremos por ellos. Solo oramos por la bendición de nuestros propios esfuerzos. Ya se trate de una gran campaña evangelística o de la obra misionera. Por supuesto, eso está muy bien y debemos hacerlo. Pero el problema es que siempre comenzamos por nosotros mismos y nuestros esfuerzos y pedimos a Dios que los bendiga. ¿Cuándo fue la última vez que oímos a alguien orar por el avivamiento? ¿Orar porque Dios abra las ventanas del cielo y derrame su espíritu? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste tal cosa tú mismo? Señalaría con toda seriedad que estamos descuidando esta cuestión casi por completo. Somos culpables de olvidar la autoridad del Espíritu Santo. Estamos tan interesados en nosotros mismos y en nuestras actividades que hemos olvidado lo único que puede conferirles eficacia. Sigamos orando, por supuesto, por los esfuerzos concretos, por el ministro y por su predicación. Todos los domingos, por todas las organizaciones esenciales y por las campañas evangelísticas, si nos sentimos guiados a celebrarlas. Pero antes de todo y por encima de todo, oremos y roguemos por el avivamiento. Cuando Dios envía el avivamiento puede hacer más en un solo día que en 50 años de nuestra organización intensiva. Eso no es más que el puro veredicto histórico que nos muestra claramente la larga historia de la Iglesia. Esta es nuestra mayor necesidad hoy en día. Ciertamente se trata de nuestra única esperanza. Tomemos, pues, la determinación de que todos los días y varias veces al día dedicaremos tiempo a rogar a Dios por el avivamiento. Pero, tan necios como somos, jamás lo haremos hasta haber agotado nuestras posibilidades y nuestros recursos. Solamente haremos tal cosa cuando todo lo demás haya fracasado, cuando hayamos comprendido nuestra ruina y nuestra impotencia absoluta y hayamos llegado a ver que nuestro Señor no dijo más que la pura verdad cuando afirmó, separados de mí, nada podéis hacer. Recordémonos a nosotros mismos que el Dios que en el pasado intervino súbita e inesperadamente en la Iglesia moribunda y la elevó a un nuevo periodo de vida y de victoria, aún puede hacer lo mismo. Que su mano no se ha acortado ni su poder ha menguado en este sentido. Confiemos en Él, implorémosle, aprendamos a sufrir en oración y que nuestra única petición sea Aviva tu obra, oh Dios, desnuda ya tu brazo, los muertos oigan tu voz y que tu pueblo sea oidor. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer en la ira. Acuérdate de la misericordia. Habacuc 3.2